Hola, soy Facundo Farías, soy ingeniero de proyectos de Medical IT. Formo parte de Tecno Imagen hace dos años y medio aproximadamente. Originalmente me sumé a partir del equipo técnico y luego de un año se me permitió, se me abrió la puerta para formar parte de Medical IT ya que eran mis aspiraciones y se orientaba más con mis objetivos profesionales. Así que gracias a eso, gracias a Tecno he podido desarrollarme como profesional.